Muy bien, seguimos en dinámica y lo dijimos, lo prometido es deuda. Estamos con el intendente de Rausen, el doctor Carlos Munizaga, que visita los estudios. Doctor, me da mucho gusto saludar al intendente. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Raúl. Un placer estar aquí con usted. Muy bien, muy bien. Después de todo esto, este tiempo de gestión, ¿cuál es el balance de estos ciento y tantos días que le ha tocado manejar el municipio? Con mucha intensidad de trabajo, Raúl. Venimos desde el primer día de la gestión, tratando de cumplir con aquellas demandas que estaban insatisfechas en el departamento, demostrando que había un cambio y que había un municipio en acción, que se veía en la calle, que se veía cumpliendo, que teníamos que poner en orden puertas adentro, equipándolo, porque no tenía equipamiento para salir a cumplir y eso lo hemos logrado. Ordenando la relación con los trabajadores del municipio, resolviendo la conflictividad política y encontrando un cauce común de trabajo y de apoyo para el desarrollo de la gestión. Y hemos tenido 120 días, ya casi 150 vamos a tener ahora en una semana más, de cumplir el objetivo de limpiar Raúl, que fue el que nos propusimos con intensidad, que no meritaba y no implicaba mayores postergaciones, sino que había que el espacio público estaba muy deteriorado y era muy necesitado por los vecinos. Y eso lo hemos logrado, no obstante, bueno, la basura es un servicio que debe prestarse todos los días, no hay que bajar los brazos. Lo estamos haciendo de manera de calidad, con continuidad en el servicio que se ve en la calle, todo el día limpiando para que nuestro espacio público se mantenga. Y después, en tiempos también en donde la obra pública se suspendió a nivel nacional, nosotros estamos haciendo obra pública. Estamos construyendo ampliaciones de calles como el ingreso al departamento por Abrantapia, estamos remodelando plazas como una plaza importantísima y tradicional del departamento, como es la plaza de la Villa San Damián. Estamos mejorando bulevares, paseos, iluminando el alumbrado público Raúl, venía muy quedado, muy precario en cuanto al sistema de iluminación, con luminaria que casi no sin potencia, de sodio y halógena, y que hemos empezado a transformar y a generar esas mejores condiciones, modernizando con luminaria LED que estamos llevando todos los días en distintos lugares, poniendo más luminaria, mejores condiciones, planificando en cómo vamos a llegar a los puntos que quedan. Teníamos más del 60% del departamento con un alumbrado público precario que estamos transformando, mejorando espacios públicos, estamos haciendo las remodelaciones en la plaza de la Villa Novoa, en la calle Guayaquil, la plaza del barrio Ceramista, allí en Paula El Barracín de Sarmiento, trabajando con los sectores productivos porque no es sólo los servicios esenciales que estamos prestando, de limpieza, de alumbrado, de trabajo de no obra pública en calle, sino también trabajar a la par de los sectores productivos. ¿Era, digamos, el desafío que usted se había planteado en los primeros meses de gestión, o esto de no tener obra pública, no tener fondos para la obra pública, es como que lo ha sorprendido? No, no es que se sorprenda uno, sino que se encuentra con una condición desfavorable. Estuve en Buenos Aires la semana pasada y haciendo gestiones en Enosa para que aquellas obras que son importantísimas, que tienen financiamiento nacional y que nuestros vecinos necesitan urgente, como es la cloaca, que se terminen las obras que hay iniciadas de cloaca y de saneamiento, tengan su conclusión para que el servicio empiece a funcionar en lugares que son muy críticos y delicados, ya de urgencia, como todos los barrios que se encuentran en el cuadrante de San Miguel, República del Líbano Superiora y Vidart, como también aquellas obras de cloaca que están proyectadas y que necesitan su inicio. Y bueno, la realidad es la que se impone de un gobierno nacional que ha suspendido toda la obra pública, pero bueno, al menos hemos traído el compromiso de que aquellas obras que tienen hasta un 80%, que un caso es esta obra de cloaca es importantísima, este conglomerado de barrios que tenemos allí, y tradicionales como el barrio Güemes, el Guadalilán, el Zutiajif, el Zoeva, la Villa Angélica, el Lote 22, el Guadalilán Sur, UDAP, todos los barrios que necesitan ya tener eso funcionando, hay muchas chances de que la obra se pueda concluir ahora en el 2024. ¿Y eso son con fondos propios? Esas obras tienen financiamiento de ENOSA, que es el Organismo Nacional de Aguas, y tiene financiamiento que viene por convenio a OCE, y OCE la debe concluir. Entonces nosotros estamos gestionando para que la obra se haga, poniéndola ahí en prioridad, los mis vecinos lo necesitan, por favor, avancemos con esto. Así que bueno, en principio ellos están dando, pero el hecho de no tener financiamiento nacional en obra pública, y no va a haber en todo el 2024, hace a que uno no se quede de brazos cruzados con la excusa de bueno, no hay, sino de agilizar todos los mecanismos de creatividad, innovación, de buena administración, porque hay que estirar los recursos al máximo para poder responderle al vecino, porque no es una respuesta satisfactoria decir, no hay recursos. No, tratemos de que haya, y todos los días hemos logrado que Rawson esté trabajando, mejorando el espacio que le toca vivir a los vecinos, recibiendo inquietudes, esto genera ansiedades también, porque ven que hay un municipio que responde y que está en acción, entonces todos tienen derecho a encontrar mejoras en su espacio, en el lugar en donde viven, en su barrio o en su zona, y por lo tanto están pidiendo para que esas mejoras lleguen, y vamos a llegar, yo le contesto que vamos a llegar, que tengan paciencia, que estamos tocando todos los puntos del departamento, en un departamento que es el más grande de San Juan, que tiene más de 300 kilómetros cuadrados, lo cual es una dimensión enorme en comparación con otros departamentos, y que nos hemos preparado para gobernar bien Rawson, y vinimos con un plan, y eso se nota que vinimos con un plan, porque desde el primer día empezamos a cumplir, a gestionar, a poner Rawson en acción, y a responderle a los vecinos. Hoy se ve en los medios de comunicación, algunos ediles, algunos concejales de Rawson, que cuestionan justamente el accional del Poder Ejecutivo Municipal con relación al viaje a Buenos Aires. Sí, yo viajé a hacer gestiones, estuve en Enos, estuve en la CAF, estuve en el CFI, estuve en la Secretaría de Obras Públicas, lo que pasa es que siempre hay que tener prudencia, digamos, los gobiernos, hoy el gobierno nacional, ante las dificultades que tiene económica, no muestra tanto, no le gusta mostrar tanto esta gestión, porque si no, no quiere dar señales de que se abrió la tranquera. Bueno, pero ¿y por qué esos cuestionamientos internacionales? No, porque yo fui y trabajamos para la gestión municipal, y en el medio se dio la posibilidad de visitar a Cristina. Salió ahí la opción, porque habían viajado la concejal Ríos con otros jóvenes de la Escuela de Formación Política a verla, tenían audiencia, como estaba allá, le avisaron, salió la posibilidad que Cristina me recibiera, y ¿cómo no voy a ir a la invitación de una expresidenta con la trascendencia que tiene Cristina en la historia de nuestro país? Para bien o para mal, saquemos de lado los juicios de valor, pero nadie es innegable la trascendencia de Cristina, y fui a ese encuentro en donde aprovechó también Cristina para dar un mensaje de unidad al peronismo, en todo el país, que es uno de los grandes desafíos que tiene el peronismo por delante, que es no fragmentarse, y sacó un mensaje que se hizo viral en todo el país. Entonces todo eso hizo que se genere una situación... Sí, porque en realidad los concejales, ¿qué es lo que es cuestión? Controversial, y siempre está la habilidad por ahí de los concejales que están para eso, Raúl, están para controlar, y si ven una situación y son concejales de la oposición, está bien que pregunten, está perfecto, y que hagan noticias de eso, porque es su trabajo, y encontraron la oportunidad para mostrar lo que hacen, y está bien, y yo les voy a contestar, mire, hice todas estas gestiones por el departamento en ese viaje. O sea que a usted políticamente no le afecta que le consulten... Que no me puede afectar, si mientras más me controles es mejor, es más transparente un gobierno, es más transparente para los vecinos, nos obliga a ser mucho más efectivos con la administración de los recursos como lo venimos haciendo para invertirlos inmediatamente en el espacio público, para invertirlo en servicios y en obras como lo estamos haciendo. Que cada uno haga su trabajo en las instituciones, implica que las instituciones funcionen mejor. Usted hablaba de que es, no me acuerdo si en privado o en la nota, es la primera vez que el municipio de Rawson tiene un gobierno provincial en contra. Y nacional, los dos juntos. Claro, ¿cómo se lleva con eso? ¿Cómo es el diálogo con el gobernador Orrego? Con buena gestión y buena fe. Cuando hay buena gestión y cuando el diálogo que se busca es para resolver problemas y el gobernador tiene buena fe en ese sentido y está expresando, aún en los tiempos de dificultades, gobernar para todos los sanjuaninos. Por lo tanto, por supuesto que a veces las cosas no se pueden resolver porque estamos en situaciones de crisis, pero ayudándonos, aportándonos mutuamente para que podamos resolver. Por ejemplo, se instalaba uno de los temas, lo tuvimos al gobernador el martes aquí en Rawson, digo aquí porque estamos muy cerquita de nuestro departamento, en el CARF, en el Centro de Administramiento de René Favolora. Y allí salió la necesidad, ¿por qué una necesidad del departamento? De tener un hospital. Está bien, se ha hecho una inversión en el CARF para tener un servicio de codopler que viene muy bien para los vecinos del departamento. Tenemos otros centros de salud de atención primaria, pero necesitamos un hospital, necesitamos un quirófano, necesitamos una atención de más complejidad en Rawson para nuestros vecinos y nosotros le hemos ofrecido un terreno que tenemos disponible en un área que está al lado de La Superiora. Son 7.000 al lado del complejo La Superiora, en calle La Superiora y Fría. Sí, un espacio que muchas veces cuando se completa el estacionamiento de La Superiora se utiliza, pero hoy está listo para que tenga la utilidad. Ese terreno es municipal. Ese terreno es municipal y lo estamos poniendo a disposición para que son 7.000 metros cuadrados que puede haber un hospital de menores dimensiones ahí en el país. ¿Esto lo charló con el gobernador? Se lo ha planteado al gobernador. ¿Y qué dijo el gobernador? Le ha gustado, pero bueno, están las limitaciones económicas siempre por medio para poder hacer la obra, para ponerlos profesionales, pero eso lo hemos puesto a disposición. Si en la planificación de salud pública eso encuentra factibilidad, bueno, a lo mejor podemos tener... Pero realmente necesita Rawson un hospital, teniendo tan cerca el Hospital Rawson, el CAR que trabaja muy bien, el Marcial Quiroz, o sea... La mayor complejidad es difícil. Si usted sabe el problema de turno, hoy llegar al Hospital Rawson desde Villacraus, si usted que vive ahí cerquita, Raúl, en una hora normal, si tiene que llamar a una ambulancia, aquí que la ambulancia llega, tiene 15 minutos y 15 minutos más para llegar. En 30 minutos. Y en 30 minutos ante una urgencia puede ser tarde. Por ponerle un ejemplo, lo mismo pasa con el Hospital Depósito, está a casi 10 kilómetros el Hospital Depósito, de cualquier punto del departamento. Lo mismo con el Hospital Marcial Quiroz, es decir, son hospitales que circundan a Rawson, pero es tan grande, 140.000 habitantes tenemos, 300 kilómetros cuadrados. Y el CAR como que no da abasto por ahí. Y es atención más primaria, más primaria, entonces ver la posibilidad de estos hospitales de atención de urgencias, que hay modelos en el país, que son más pequeños, que no tienen tanta internación, o los servicios que disponga salud pública, pero encontrar esa posibilidad, tener un quirófano, Rawson. ¿Y la factibilidad que tendría, cómo sería? O sea, ¿a partir de cuándo se comenzará? No, no, nosotros estamos poniendo las condiciones, instalando el tema, el gobernador esto siempre lo visualizó como una necesidad, lo expresó en campaña. Sí. Y bueno, y si Dios quiere, y se alinean todas las condiciones, podemos tener en este periodo de gobierno un hospital en el departamento. Señor Intendente, buenas tardes. ¿Cuándo van a limpiar las cañaverales de la superiora en la zona del cementerio San Miguel? Sí, es muy necesario. Yo le digo a Alejandra que esta semana se arranca esa limpieza tan necesaria. La calle La Superiora, toda su trayectoria es de vialidad provincial. La debe invertir vialidad provincial. No obstante, es un problema, esos cañaverales y los canales que son de hidráulica tienen problemas de ahí de circulación del agua y se inunda. O sea, pasa momentos muy feos los vecinos que cada vez crece más para aquella zona. Así que vamos a limpiar cañaverales, vamos a pasar la máquina motoniveladura para mejorar esa calle y hemos presentado todos los proyectos y estamos pidiendo a vialidad de la provincia que sea prioritario pavimentar esa calle por la cantidad de desarrollo inmobiliario que está dándose ahí, cantidad de barrios que hay. ¿La 5 en qué estado está? La 5 está en una obra que concluye la etapa, está avanzada la etapa 5 que llega hasta calle San Miguel. Sí. Luego viene la otra etapa 6 que llega hasta calle Meglioli. Esa todavía no se inicia porque se está concluyendo la que va de calle Frías a calle San Miguel. Y seguramente cuando se tenga que hacer esa obra que va hasta Meglioli, de Meglioli a Chacabuco, que es la parte final de la obra, va a ser aún más necesaria que tengamos como posibilidad de bypass o desvío la superior en condiciones. Así que estamos haciendo todos los trabajos previos para que vialidad con los estudios correspondientes pueda llevar adelante esa obra de pavimentación de la calle superior allí. Pero yo le confirmo y le doy ya mi compromiso a Alejandra de que limpiamos el caña varal esta semana. Bueno, Antonio pregunta... Y la iluminación, por supuesto, en esa zona. Antonio pregunta, necesitamos mejor en la Plaza de la Vía Lerga. Bueno, ahora vamos a entrar. No está tan mal la Plaza de la Vía Lerga. Mira, no obstante, en los próximos días empezamos a instalar un paseo de juegos saludables. Ah, no me diga. ¿En Vía Lerga? Sí, en la Vía Lerga. En la Plaza. Sí. Bien. Intendente, necesitamos más seguridad en la zona de Médano de Oro. Bueno, el tema de la seguridad es complicado en toda la provincia. Es algo que maneja usted. Sí, estamos en tiempos difíciles, dificilísimo. En el Médano se presta mucho para el robo y los hechos de inseguridad. No, no se presta porque las condiciones que hay, en donde son grandes extensiones, por supuesto, falta de iluminación en todo sentido. Claro. Pero no es solo la iluminación en las calles, las iluminaciones en la zona rural no es lo mismo que en una ciudad. Y la extensión también amerita para que haya todo tipo de condiciones para que el delincuente mal habido pueda hacer ese daño que pretende. Y no obstante, bueno, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. De nuestra parte, trabajar en la iluminación, garantizarle a los vecinos mejoras de iluminación, que mejore condiciones. Pedir a la policía que refuerce la prevención, que lo ha hecho. Está recorriendo la montada, bueno, pero que le dé continuidad, que no sea por un tiempo, que refuerce la subcomisaría del Mediano de Oro también en cuanto a movilidades. Y desde nuestra parte vamos a abrir una nueva base comunal que va a tener arraigo allí en el predio Gaucho José Dolores. Y de ahí, bueno, complementar y colaborar en la prevención que debe hacer la policía de San Juan. Bueno, están llegando muchas preguntas, intendente. Necesitamos semáforos en República Libana y Sargento Acosta. Barrio Sentinela, por favor, ¿qué pasa que no ponen semáforos en esa esquina? Bueno, estamos... Del Libano y Sargento Acosta. Sí, para el lado oeste. Cerca de San Miguel, sí. Estamos, en este momento estamos colocando un semáforo en calle Superiora y Río de la Plata, allí en la entrada del barrio Cruz del Sur y 12 de Diciembre. Ah, sí, lo he visto, es nuevo ese semáforo. Sí, ese semáforo lo vamos a inaugurar el día lunes con cambio de iluminaria LED a todo el barrio Cruz del Sur. Esa es una obra que vamos a estar inaugurando este lunes, próximo 6. Y allí en República Libana y Sargento Acosta. Es pasando San Miguel, no me ubico bien con la calle cerca del... Sí, es barrio Sentinela. Ah, un poquito antes, claro. En calle Portugal había la posibilidad de poner un semáforo. Ahí vamos a hacer una obra civil para evitar la reducción de velocidad porque está el semáforo de San Miguel muy cerca. No obstante, bueno, que primero las calles se tienen que arreglar porque está la obra de cloacas sin terminar. Y allí también vamos... Esas son el limítrofo y el semáforo lo tenemos que arreglar con Rivadavia porque de una vereda Rivadavia del otro lado... Claro, claro. ¿Y cómo se hace en ese caso? ¿Se trabaja en conjunto? Sí, 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 se trabaja en conjunto, lo planteamos... ¿No hay problema que estén cerca los otros semáforos? Y hay que verlo, hay que evaluarlo. No sé, el de la calle Bahía Blanca está ahí, no está muy lejos, pero bueno, hay que ver ahí las necesidades y evaluarlo. Yo por lo pronto le diría a la vecina o al vecino que nos presenten una nota pidiendo la necesidad del semáforo tanto al intendente Rawson como al intendente Rivadavia. Bueno, pregunta al intendente por la moratoria ampliada del mes de mayo. Bueno, buenísimo esa pregunta porque nos permite tener los recursos para hacer los servicios, para cumplir de mejor manera. Hay una moratoria que termina ahora en mayo en donde permite eximir de intereses todas las deudas y permite también pago en cuotas de las deudas municipales. Hasta en seis cuotas se pueden pagar las deudas municipales. Así que los vecinos que estén en esa situación de deudores es la gran oportunidad para ponerse al día. O sea, la deuda anual se puede pagar en seis cuotas. La deuda que tenga se puede pagar en seis cuotas y se exime de todos los intereses que haya acarriado. Y además el incentivo de que ven un municipio trabajando. Entonces si pagan las tasas, a nosotros son recursos que inmediatamente estamos trasladando en mejores servicios a los vecinos. ¿Qué pasa que no hay venta de nichos en el cementerio municipal? Mire, hay venta de nichos pero en los casos de urgencia. Tenemos nada más disponible en este momento ochenta nichos. Esto es una historia del cementerio. Sí, sí, lo estamos poniendo en condiciones. Estamos haciendo un montón de obras mejorándolo al cementerio y la próxima obra que se viene vamos a construir nichos también para tener más disponibilidad y poder ofrecerle a los vecinos. Lo que no estamos permitiendo es comprar por inversión, ¿me entiende? Por opción de tener guardado un nicho, tener la posibilidad de tener un nicho disponible. Bueno, pero ¿por qué si la gente hace eso? Porque no hay. Ah, no hay. No hay, hay. Entonces quedan ochenta nichos que estamos entregando o vendiendo cuando está la urgencia, la necesidad. Es decir, falleció una persona y no tengo dónde enterrarlo. Voy y compro el nicho, pero no para invertir o para una cuestión de tener asegurada la situación. Intendente, son muchísimas preguntas. Le pregunto yo ahora ya para terminar la nota. ¿Va a ser presidente del Partido Justicialista usted? No, yo estoy invocado Raúl Arrauz. Y desde allí trabajar por los vecinos que me han elegido para gobernar de la mejor manera. Sí, en el justicialismo uno pertenece al movimiento, está dentro del partido, la procedencia mía es peronista y por lo tanto desde Rawson contribuir para la reconducción, la renovación y garantizar la unidad del peronismo. ¿Pero le han ofrecido la presidencia? ¿Ha habido charlas? Pero es que no ha habido desde mí esa posibilidad porque inmediatamente yo me coloco en la tarea y me circuncribo al departamento. Los comentarios que hay, usted es un candidato muy potable y el intendente Matías Trespejo otro de los candidatos muy... Podría ser presidente y vice. Por ahora mi pretensión es gobernar y mi deber es gobernar Rawson y de allí aportarle al peronismo toda esa buena gestión y ese buen gobierno en el departamento para contribuir en la provincia. Bueno, pero ¿es difícil la situación que está viviendo el PJ actualmente? Tiene desafíos, un desafío de recuperar la confianza de los sanjuaninos, el desafío de no fragmentarse, el desafío de encontrar la unidad, el desafío de renovar también liderazgo, el desafío de traer un proyecto político. ¿Se ha hecho autolítica de por qué se perdió la provincia? Uy, sí, eso sabe. ¿Y por qué se perdió la provincia? Uy, podemos hablar de todo un programa, hay infinidad de causas, hay muchas causas, propias y también ajenas, pero lo importante es sacar a la luz esa fuerza y esos valores que movilizan al peronismo que es la construcción de una sociedad justa. Y la construcción de una sociedad justa pasa de buenos ejemplos gobernando y tenemos 15 intendentes gobernando que se esfuerzan todos los días para hacerlo de la mejor manera y ahí está el mayor ejemplo de la capacidad que tiene el peronismo para gobernar y para darle una perspectiva de futuro mejor a los sanjuaninos. Muchas gracias, intendente. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido muy amable. ¿Nos va a visitar más seguido? Sí, por supuesto. Bueno, el intendente de Rausen, el doctor Carlos Munizaga, en diálogo con nosotros con Dinámica. Pausa. Ah, José González, no te había visto. Sos como mi sombra a la derecha. Estoy donde no me ves. Importante que estoy.